Señores, si hay un clásico, es el intercolegial del Club Talleres y si hay un organizador es Franco Manassoni. Exactamente, y lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Franco. ¿Cómo estás? Hola, un placer saludarlos y estar aquí junto a ustedes en este tan tradicional programa. ¿Cómo, bueno, como lo es el torneo? ¿Cómo viene este año, Franco? Bien, la verdad que venimos con muchas expectativas. Un torneo que se va a estar iniciando el 2 y 3 de noviembre, fin de semana. Venía medio complicado octubre, la idea era arrancarlo a fines de octubre, pero bueno, están las elecciones, está el Día de la Madre y son días... Son dos fines de semana complicados. Son dos fines de semana complicados, así que bueno, hemos decidido... Te lo agradezco personalmente, porque después se anotan los chicos y dicen, pero es el Día de la Madre. Otros años se ha jugado el Día de la Madre, pero es un día muy importante en la familia y bueno, por supuesto, como también a veces son los fines de semana largos. Así que ojalá que nos vaya bien con la fecha de noviembre, si bien ya en noviembre arranca prácticamente el cierre de año, muchas fiestas, muchos eventos, sobre todo en noviembre y diciembre. Pero con gran expectativa, con muchas ganas, ya la edición 15, así que han pasado un par de torneos, un par de chicos, chicos que algunos están jugando en Buenos Aires y en algún momento han formado parte de ese torneo tradicional, que no tiene nada que ver con los clubes o con la gente que le gusta el fútbol, sino de poder compartirlo con compañeros de escuela que no es algo muy tradicional. Claro, son intercolegiales, intercolegiales. Y ahí está bueno porque se junta el que juega, con el que no juega pero le gusta y siempre algún papá que... El director técnico. Claro. A alguno le ponen mucha garra, eh. No, yo soy... Te digo que a alguno le ponen mucha garra. Son ásperos, hermanos. Te digo los papás también que están ahí al frente del equipo. Este de los papás hablo. Habitualmente el torneo era de tercer grado para adelante, pero bueno, ahora nos pedían de primer grado, segundo que querían jugar y bueno, va a ser la primera vez que van a jugar de primer grado. Ya hay equipos anotados de Zafa, San José, de San Ignacio también, así que... ¿Hasta cuándo la inscripción? La inscripción hasta el 28 de octubre, así que tienen... Hoy estamos a 1 de octubre arrancando el mes, así que bueno, hay varios equipos. La principal novedad es que se suma a primer grado y segundo y por supuesto el fútbol femenino que viene creciendo. Año a año. Y que bueno, ya en cada edición, en la última edición estamos viendo mejoras, incluso mucho mejor organizadas que los varones. Mirá. Con la remera, con el número, con el nombre. La verdad que nos ha sorprendido. Incluso hay mujeres que también son técnicas de sus nenas. Bueno, la ideal es que la pasen bien por dos fines de semana. Se gana, se empata y se pierde, eso es lo de menos, pero seguramente quedan recuerdos, quedan fotos. Totalmente. Cuando va pasando el tiempo, sobre todo para los que son muy chiquitos, pasa muy rápido. Hay padres que no, no, la verdad que están muy sorprendidos. Eran los primeros torneos que jugaban los pibes con 10 años y ya se están yendo a estudiar prácticamente. Hay nenes que a raíz de haber jugado y que les gustó, arrancan con la actividad más formal. Sí, por supuesto que sí, porque hay gente que ha tenido posibilidad de jugar en clubes, pero otros no tanto. Y cuando ven lo que es jugar en una cancha con un árbitro, de meter un gol y de jugar en equipo, que te da muchos valores el hecho de jugar así en equipo, creo que también los termina incentivando varones y mujeres, varones y mujeres. Qué bueno. Franco, recordá entonces, ¿dónde y cuándo? Se va a jugar edición número 15, Intercolegiales de Club Talleres, arranca el 2 y 3 de noviembre, ese fin de semana, para chicos y chicas entre 5 y 16 años, es decir, de primer grado hasta quinto año de secundaria, son muchísimas las categorías. Y las planicias se retiran y se entregan en Alsina, 6.35 hasta el 28 de octubre. Así que todavía hay tiempo, los que tienen dudas, los padres, la mayoría son los padres, los entrenadores, porque los profes de la escuela quieren descansar el fin de semana, pero se terminan metiendo los padres y bueno, está muy bueno poder disfrutarlo en familia. Qué bueno. Gracias, Franco. Bueno, un placer. Franco Manasoni, gracias, organizador, periodista además, gran periodista deportivo, charlando con nosotros sobre esta 15ª edición del Torneo Intercolegiales del Club Talleres.